Radio Andirecta, Radio Iura, Radio Autonomía Para nosotros, de lo que se trata es de aplastar al fascismo de manera que no pueda levantar jamás la cabeza en España Estamos decididos a terminar de una vez por todas con él y esto a pesar del gobierno ¿Por qué dice usted a pesar del gobierno? ¿Acaso no está este gobierno luchando contra la religión fascista? Ningún gobierno del mundo pelea contra el fascismo en el sufrimiento cuando la burguesía ve que el poder se le escapa de las manos recurre al fascismo para mantener el poder de su privilegio y esto es lo que ocurre en España Si el gobierno republicano hubiera deseado terminar con los elementos fascistas hace ya mucho tiempo que hubiera podido ser y en lugar de eso, temporizó, transició y malgastó su tiempo buscando compromisos y acuerdos con ellos Aún en estos momentos Hay miembros del gobierno que desean tomar medidas muy moderadas contra los fascistas ¿Quién sabe si aún el gobierno espera utilizar las fuerzas rebeldes para aplastar el movimiento revolucionario desencadenado por los obreros? Entonces usted ve dificultades aún después que los rebeldes sean activos Efectivamente Habrá resistencia por parte de la burguesía que no aceptará con meterse a la revolución que nosotros mantendremos con todas sus fuerzas Largo Caballero e Incarecio Prieto han afirmado que la misión del Frente Popular es salvar la república y restaurar el orden burgués Y usted, Ruti, usted me dice que el pueblo quiere llevar la revolución ¿Cómo interpretar esta contradicción? El antagonismo es evidente Como demócratas burgueses esos señores no pueden tener otras ideas que las que procesan Pero el pueblo, la clase obrera, está cansada de que se le engañe Los trabajadores saben lo que quieren Nosotros luchamos no por el pueblo, sino con el pueblo Es decir, por la revolución dentro de la revolución Nosotros tenemos conciencia de que en esta lucha estamos solos Y que no podemos contar nada más que con nosotros mismos Para nosotros, no quiere decir nada que exista una Unión Soviética en una parte del mundo Porque sabíamos de antemano cuál era su actitud en relación a nuestra revolución Para la Unión Soviética, lo único que cuenta es tranquilidad Para gozar de esa tranquilidad Stalin sacrificó a los trabajadores alemanes a la barbarie fascista Antes fueron los obreros chinos que resultaron víctimas de ese abandono Nosotros estamos aleccionados Y deseamos llevar nuestra revolución hacia adelante Porque la queremos para hoy mismo y no quizá después de la próxima guerra europea Nuestra actitud es un ejemplo de que estamos dando a Hitler y Mussolini Más quebraderos de cabeza que el ejército rojo Porque temen que sus pueblos, inspirándose en nosotros Se contagien y terminen con el fascismo en Alemania y en Italia Pero ese temor también lo comparte Stalin Porque el triunfo de nuestra revolución Tiene necesariamente que repercutir en el pueblo ruso Este es el hombre que representa a una organización sindical Que cuenta aproximadamente con 2 millones de afiliados Y sin cuya colaboración la república no puede perder Incluso en el supuesto de una victoria sobre los sublevados Yo quise conocer su pensamiento Porque para comprender lo que está sucediendo en España Es preciso saber cómo piensan los trabajadores Y por esa razón he interrogado a Durruti Porque por su importancia popular Es un auténtico y característico representante de los trabajadores generales De sus respuestas resulta claramente Que Moscú no tiene ninguna influencia ni autoridad Para hablar en nombre de los trabajadores españoles Según Durruti Ninguno de los estados europeos Se siente atraído por el sentimiento libertario de la revolución española Sino deseosos de estrangular ¿Espera usted alguna ayuda de Francia o de Inglaterra Ahora que Filder y Mussolini han comenzado a ayudar a los militares rebeldes? Yo no espero ninguna ayuda para una revolución libertaria De ningún gobierno del mundo Puede ser que los intereses en conflictos de imperialismo diferentes Tengan alguna influencia en nuestra lucha Eso es posible El general Franco está haciendo todo lo posible Para arrastrar a Europa a una guerra Y no dudará un instante en lanzar a Alemania en contra nuestra Pero a fin de cuentas yo no espero ayuda de nadie Ni siquiera en última instancia de nuestro gobierno ¿Pueden ustedes ganar solos? Cuando ustedes ganaran iban a heredar montones Siempre hemos vivido en la miseria Y nos acomodaremos a ella por algún tiempo Pero no olvide que los obreros son los únicos productores de riqueza Somos nosotros los obreros los que hacemos marcar las máquinas en las industrias Los que extraemos el carbón y los minerales de las minas Los que construimos ciudades ¿Por qué no vamos pues a construir? Y aun en mejores condiciones para reemplazar lo destruido La ruina no nos da miedo Sabemos que no vamos a heredar nada más que ruinas Porque la bucocía tratará de arruinar el mundo en la última fase de su historia Pero a nosotros no nos da miedo la ruina Porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones Ese mundo está creciendo en este instante Y formamos un grupo Anarchistas Un grupo de acción Anarchistas Contra los pistoleros Contra la patronal Y contra el gobierno Conseguimos nuestro objetivo Defensivo Duluthi Hermano Duluthi ¡Está bien, coño! Duluthi Hermano Duluthi ¡Está bien, coño! Trabajadores Me dirijo al pueblo catalán A este pueblo generoso Que hace cuatro meses Supo deshacer la barrera de los militares Que querían someterle bajo sus cosas Os traigo un saludo de los hermanos y compañeros de Aragón A unos kilómetros de Zaragoza Y que se están viendo Y que están viendo las torres de la luna A pesar de la amenaza que se cierne sobre Madrid Hay que tener presente Que hay un pueblo en pie Y por nada del mundo se le hará retroceder Resistiremos en el frente de Aragón Ante las hordas fascistas aragonesas Y nos dirigimos a los hermanos de Madrid Para decirles que resistan Pues los milicianos de Cataluña Sabrán cumplir su deber Como cuando se lanzaron a las calles de Barcelona Para aplastar al fascismo Me dirijo a las organizaciones Y les pido que se dejen de restillas y desbancadillas Los del frente Pedimos sinceridad Sobre todo a la CNT Y a la FAI Pedimos a los dirigentes Que sean sinceros Se tienen que dar cuenta Los dirigentes Que si esta guerra se prolonga mucho Hay que empezar por organizar La economía de Cataluña Los que estamos en el frente Queremos detrás Una responsabilidad Y una garantía Que exigimos que sean Las organizaciones Las que velen por nuestras mujeres Y por nuestros hijos Estar tranquilos En el frente no hay ningún caos Ninguna indisciplina Todos somos responsables Y conocemos el tesoro Que nos habéis confiado Pero nosotros hemos salido de Cataluña Confiando la economía Responsabilizados Disciplinaos No provoquemos con nuestra Incompetencia Después de esta guerra Otra guerra civil Entre nosotros Si la militarización decretada Es para meternos miedo Y para imponernos una disciplina de hierro Se han equivocado E invitamos a los que han confeccionado El decreto Que vayan al frente A ver nuestra moral Y nuestra disciplina Y luego vendremos nosotros A comparar aquella Con la moral Y con la disciplina De retaguardia Por nada del mundo Por nada del mundo Aquellos tiranos fascistas Pasarán por donde estamos Esta es la consigna del frente A ellos les decimos No pasaréis A vosotros No pasarán Madrid Es el símbolo de los pueblos Que prefieren morir en pie A vivir de rodillas Frente a las industrias pesadas de nazis Y camisas negras italianas Se alza la carne mártir El verdadero pueblo español Cuando el proletariado europeo Aparecía en derrota O resignado a las fluctuaciones De una política de gabinete Madrid no se ha doblegado Y tras Madrid Están todos los pueblos De la España antifascista Hermosa lección para los débiles Los resignados Y los cobardes Del mundo entero Fue esta misma voluntad de vencer La que le hizo correr en Socorro de Madrid Y el Invencible Cuando el Comité Nacional De nuestra querida CNT Le llamó en las horas más críticas Franco parecía que iba a triunfar fácilmente A la cabeza de sus voluntarios Alemanes, italianos y moros Franco no pasó Y la heroica capital española Se hierve todavía Ante los más terribles bombardeos Que guerra alguna haya conocido jamás Pero Durruti cayó En el momento en que su organización Tenía tanta necesidad de él Cuando las milicias lo querían Y lo respetaban No como a un jefe Sino como a un guía incorruptible E inatacado El sacrificio de los Durruti De los Ascaso Y de los millares de valientes luchadores anónimos No puede ser en vato Su recuerdo queda grabado para siempre En la mente del pueblo español Y su ejemplo Será el guía más seguro Que nos conducirá A pesar de las enormes dificultades del momento Hacia el camino de la verdadera liberación Que bala te cortó el paso Maldición de aquella hora A tal vez el de noviembre Camino de la victoria Durruti Hermano Durruti Jamás se vio otra congoja más amarga Que tu muerte sobre la tierra española Rostros furtidos del cierto Ciebran su dubez de roca Como tallos quebradizos hasta la tierra se doblan Hércules de firme acero Hombres de hierro soyotan Fúnebres tambores baten acisionando la fosa Durruti ha muerto soldados Que nadie mengue su obra Se buscan manos tendidas Los odios se desmoronan Y en las pincheras profundas cuajan realidades hondas Porque a la faz de la muerte Los imposibles se agotan Aquí está mi diestra hermano Calma tu sed en mi boca Mezcla tu sangre a la mía Y tu aliento a mi voz ronca Parte conmigo tu pan Y tus lágrimas señor Durruti bajo la tierra En esto espera su honra Rujen los pechos hermanos Las armas al aire chocan Sobre las rudas cabezas Solo una enseña tremola Durruti ha muerto Malaya aquel que mengue su obra En la plaza de mi cuerpo y cuerpo Salre marato En la plaza de mi cuerpo y cuerpo Salre marato Nuestros hijos nacerán con el puño levantado Esta tierra que nos guía, esta tierra que es del amor Sabemos por ti su robo, ha trabajado con mi mano Y me compañero, ciertas tierras son de amor Porque nunca lo hemos visto, trabajado en el aramón Porque nunca lo hemos visto, trabajado en el aramón Me acabo a todos los grupos, me acabo a todos los grupos Me acabo a todos los grupos, me acabo a todos los grupos Batina sobre la tierra, de miseria y de resto Batina sobre la tierra, de miseria y de resto Toda clase de gobierno a combatir y destruir Es hora que caigo, tanta dictadura Pero, ¿qué significa comunismo libertario? ¿Qué querían los proletarios españoles? Al contrario del comunismo de Estado Que está basado en la gestión estatal de la vida económica y social Es decir, en la burocracia omnipotente Que actúa, o dice actuar, en nombre del proletariado Y que desemboca necesariamente en tiranía absoluta El comunismo libertario se basa en la autoorganización Por el proletariado de toda su vida El anarcosindicalismo es el medio por el cual los propios obreros Junto con los técnicos autogestionan las fábricas Decidiendo en todos los aspectos los problemas de la producción El federalismo es el medio de unión entre fábricas afines y complementarias Las comunas agrícolas son el medio para la realización de la libertad Y la igualdad entre los campesinos Comunas a su vez federadas entre sí Los intercambios entre ciudad y campo Entre país y resto del mundo Vienen regulados a través de comités de aprovisionamiento Y de comités de comercio exterior Se construye así una nueva sociedad Que parte de lo más simple Para llegar a lo más complejo Que parte de abajo y se autoorganiza Es decir, una sociedad sin estado En efecto Todas las funciones tradicionalmente desempeñadas Por el estado Son asumidas por el proletariado El ejército abolido Es sustituido por el pueblo en armas Las milicias voluntarias Los ministerios suprimidos Son sustituidos por la federación de los productores Autonomía local de los productores Y federalismo Solidaridad y autodisciplina En lugar de leyes Policías y magistrados Sustituidos por la vigilancia revolucionaria De los trabajadores En las regiones libres La solidaridad entre la ciudad y los pueblos Se organiza rápidamente Las colectividades se reúnen en federaciones cantonales Que practican el apoyo mutuo Y que hacen todo cuanto está en su mano Para contrarrestar las injusticias de la naturaleza Obteniendo para los pueblos menos favorecidos Maquinaria y suministros Es interesante observar también La ayuda que proporciona una región a otra En la organización de la colectividad Hasta julio de 1937 Alrededor de mil miembros De los colectivos del Levante Se fueron a vivir a Castilla Para ayudar y aconsejar a los compañeros Con la experiencia adquirida En la propia colectividad Estos campesinos Tuvieron la inteligencia de aplicar A todos los delegados La regla por la cual En una colectividad bien organizada Nadie debe dejar de ser campesino En otras palabras Los delegados Deben continuar trabajando en los campos Como los demás Las colectividades agrícolas No eran estructuras rígidas Fueron la manifestación espontánea De gentes Castigadas por una indescriptible pobreza Pero que conservaban Un espíritu de rebeldía Y un sentir de justicia Que dieron su fruto cuando llegó el momento Porque asumieron la iniciativa En muchas colectividades Se abolió el dinero Y en muchas otras Se acuñó moneda local Que servía únicamente como bonos de cambio En casi todas Fue aplicado el principio de anarquía A cada uno según sus necesidades Y de cada cual según su trabajo Solidaridad Obrera El diario anarcosindicalista Alcanza los 300.000 ejemplares de tirados Llegan regularmente al frente Es leído y discutido por los milicianos Que permanecen ante todo revolucionarios Trabajadores armados Y no mercenarios Han escrito los anarquistas Algunas de las páginas más aleccionadoras En la historia de la emancipación humana De la lucha por la libertad Y la igualdad Los proletarios explotados Y los revolucionarios de todo el mundo Deben conocer estas páginas Que los historiadores del poder Han intentado arrancar Deben saber Deben analizar Por qué la historia de la revolución social española Es parte esencial de su historia Las enseñanzas de ayer Deben servir a la lucha de hoy Las enseñanzas de ayer Deben servir a la lucha de hoy Por aquí caíba Otras áreas de la lucha Deben saber 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 Radio Andirecta, Radio Iura, Radio Autonomía.